Hola a todos, ¿cómo están? Acá vamos a ver un ejemplo de contrato inteligente super interesante, vamos a hacer un evento en mi caso, como soy mago, vamos a hacer un evento un show de magia, donde va a haber un propietario va a haber una cantidad de tickets va a haber una descripción, un sitio web, un valor se van a poder comprar tickets, comprar más de un ticket, ver cuántos tickets tiene cada persona para consultarlo en la entrada pedir la devolución del dinero la verdad es un super contrato, super complejo no complejo en el sentido de la programación sino que en la cantidad de cosas que puede hacer entonces vamos, manos a las obras entonces vamos a comenzar con un nuevo archivo con nuestro clásico, le voy a copiar ya tantas veces escrito esto, pragma solidities y bla bla bla, y vamos a crear nuestro contrato de evento el cual va a tener unas diferentes variables una variable va a ser el creador de esto que es el dueño, la otra variable va a ser pública, que unsigned in, te quiere decir un entero sin signo para que sean positivos que va a tener una cantidad de tickets vamos a tener una string pública que va a ser la descripción del evento vamos a tener también otra string pública que va a ser el sitio web y por último vamos a tener un mapping recuerden que un mapping es como un diccionario que va a mapear direcciones de personas con Ibaiin que básicamente esto es para saber cuántos tickets tiene cada persona purchaseers perfecto entonces al crear el evento vamos a ser el constructor de que va a tener varias cosas primero que todo tiene que recibir una cantidad de tickets que le vamos a poner T mejor que me vale ticket después va a recibir una string que hace la descripción description y por último va a recibir otra string que va a ser el sitio web obviamente tenemos que asignar todo lo que corresponde el owner es el message.sender la descripción va a ser igual a underscore descripción es decir rayita abajo el website va a ser igual a guión bajo website y por último la cantidad de tickets va a ser igual a underscore guión bajo tickets tickets en este caso pero bueno no importa ya está luego vamos a hacer una función que es la función para comprar tickets buy tickets esta función es muy importante obviamente pero la verdad bastante simple primero que todo tiene que decir el amount cuánta cantidad de tickets estoy comprando porque va a comprar más de un ticket de una entonces luego necesito una condición if para ver que el valor que está transfiriendo esta persona al contrato quiero saber si es que no es igual a la cantidad de tickets por el precio se me olvidó a poner el precio otra variable es súper importante que es un yo hay un que va a ser constante y va a ser el precio que va a ser igual a un por el precio entonces la cantidad por el precio y la cantidad también tiene que ser mayor que la cantidad de tickets que quedan porque si no quedan tickets obviamente no puedo comprar el ticket entonces en ese caso yo quiero que no funcione si es que la cantidad de dinero no es igual al monto por el precio o no hay suficientes tickets quiero que se devuelva la operación en el otro caso quiero que pasen las cosas que quiero que pase quiero que Purchasers en la dirección de message.sender tenga tickets y cuantos quiero que tenga la cantidad que compro que es amount luego quiero que tickets disminuya en esa cantidad de tickets que fueron comprado y por último quiero que si es que la sacada de los tickets es decir si es que el tickets es igual igual a cero queremos en ese caso vamos a transferirle el dinero al propietario ¿cuánto dinero? todo el balance que tenga el smart contact podríamos hacer una función especial para que él pueda sacar la plata cuando quiera pero por ahora da lo mismo vamos a hacer una función llamada refund que va a ser la que va a permitir a los usuarios pedir su plata de vuelta esta función no es payable y va a tener un uiint es decir un assign integer del número de tickets que quiere pedir de vuelta entonces en este caso tenemos que ver si es que el usuario tiene esa cantidad de tickets entonces message.sender es menor a num tickets obviamente tienen que tener más si es que no es así tenemos que devolver la acción si es que es posible que lo haga tenemos que hacer todo esto le tenemos que transferir el dinero a message.sender.transfer y ¿cuánto dinero le vamos a transferir? simplemente num tickets por el valor de esto acaban los tickets luego vamos a actualizar nuestro diccionario pido de purchasers en la posición de message.sender y vamos a hacer que sea menos igual a num tickets que son los tickets que el pido en devolución y por último necesitamos actualizar los tickets porque ahora tenemos más tickets y cuántos tickets adicionales tenemos num tickets que es la cantidad de tickets que fueron pedidos un poco largo pero al fin terminamos vamos acá al contrato le voy a poner acá a este que ya está otro nombre y ya está entonces tenemos este contrato creamos uno nuevo y va a ser creado por una cuenta tengo muchas cuentas estos son falsos estoy en testnet solo un network va a ser creado por la compañía y partamos el ticket vamos a poner 10 tickets de la descripción show de magia del mago nicolás sitio web http www.magicolás.com este es mi sitio web de verdad entonces vamos a comenzar con nuestro contrato y ya está una vez que terminado este bloque vamos a proceder a comprar entonces vamos contrato evento puedo ver que hay 10 tickets podemos ver quien han comprado show de magia y supongamos que llega alguien y quiere comprar un ticket digamos todo el tiro la persona 1 está bien entonces tiene que enviar 12 tera supongamos que envía 1 obviamente en verdad no va a funcionar en verdad no va a tratar va a enviar 2 execute y al tiro vamos a probar que la persona 2 va a comprar 3 la persona 3 va a comprar 4 4, 5, 6, 7, 8, 9 diríamos ya 9 tickets comprado y acá cuando se terminen de minar todos los bloques nos va a salir menos entonces vamos a contratos vemos que solamente nos queda un ticket por ejemplo veamos cuánto tiene la persona 1 esto podría simular la entrada que a la entrada de la tienda o sea perdón a la entrada del evento se le pregunta cuántos tiene y vemos que tiene 2 ahí está tiene 2 y así podríamos revisar todo el resto entonces ahora llega uno y pide una devolución que devolución de un ticket la persona número 1 y acá debes actualizarle a un ticket los que tiene obviamente después de que se mire el bloque y ahí está actualizado un ticket entonces con esto ven lo simple que es crear un contrato de evento complejo que se pueden crear diferentes eventos se pueden comprar tickets volver tickets la verdad bastante interesante espero que les haya gustado déjenles abajo sus comentarios muchas gracias que estén bien chau